¿Qué es la Islas Canarias? Y hoy os traemos una presentación que habla de eso, habla de los cielos, los cielos que buscó Colón para llegar a América, los cielos que buscó Alexander von Humboldt para recorrer el mundo y hacer su obra maestra, esos 35 tomos que hablaban de naturaleza y empezaban en Tenerife. Y los cielos que buscó Darwin y no pudo llegar, una gran sorpresa. Si Darwin hubiera parado en las Islas Canarias, una epidemia de peste le pidió bajar, seguramente hoy hablaríamos de los pinzones de Canarias y no de los pinzones de Galápagos. Os dejo con la presentación, disfrutadla. Vamos a empezar. Bueno, lo que os decía es que nosotros hace muchos años, Juan Ramón y yo, ¿para cuántos años ya van, Juan Ramón? Más de los que quiero reconocer y parece por mi cuerpo, que lo sepa. Son ya más de 24, 25 años. Más de 25 años, sí. 25 años que nos conocimos y además nos conocimos en medio de un arcipiélago, como dice la canción, en la isla de Tenerife, pero inmediatamente nos fuimos al hierro y estuvimos trabajando en la fiorera de 10, 11 años en esa pequeña isla, imaginaros. Conocemos él por nacimiento y yo por adopción. Las Islas Canarias, realmente todas las islas, muy bien. Pero decimos operar en esas islas que realmente merece la pena poner en el mapa, ¿no? Y eso es algo que lo digo con primera, no con segunda, porque el primer viaje que hicimos con periodistas de las islas fue con periodistas del tiempo. Venía Mario Picazo en aquella época, recuerdo. Venían casi todos los periodistas del tiempo de televisión española, de las televisiones públicas españolas y privadas, porque en el mapa del tiempo, no sé si os acordáis, nunca salía a la isla de Hierro. Era muy chiquita, debajo de todo y nunca salía. Y a partir de aquel viaje empezaron a ponerla. Bueno, pues antes de llegar a explicar las islas canarias que nosotros trabajamos y que nosotros disfrutamos, os voy a explicar una historia como cada día, porque creo que el conocimiento es básico y estas pequeñas pinceladas culturales que aportamos os van a venir, os vienen muy bien por lo que me decís y os van a seguir viniendo bien. Bueno, este es el Tenerife que todo conoce, el volcán del Teide. Esto ya es otra historia. Muy poquitos, ¿verdad, Mont? Muy poquitos. Verdad, verdad, verdad. Se quedan ahí arriba a ver los roques de García, el Teide con la Milky Way y la Vía Latia. Qué nombre más bonito, Milky Way. Sí, nosotros solemos quedarnos al menos una noche a dormir ahí arriba para poder enseñar esta parte de Canarias tan desconocida y que desde luego no se ve desde los cristianos, ni de las playas de Adeje, ni de Maspalomas, ni de Playa Papagayo. De todos esos sitios esta noche no se ve. Solo se ve ahí arriba. Pero es que esto tampoco se ve, ¿no? La gente que suele salir en el sur a ver ballenas van en un barco con todo incluido, bebida, y cuando llega a la zona donde está la ballena la mayoría ya van borrachos y no lo ven. Entonces esa otra parte de Canarias es la que a nosotros nos gusta disfrutar. El programa se llama Los cielos de Colón. ¿Por qué Los cielos de Colón? Porque en aquella época, en los años en que Colón se le metió la cabeza a cruzar el charco e irse hacia América, hacia lo que él denominaba las Indias, empezó una gran revolución. Empezó realmente toda la revolución de las comunicaciones, ¿no? La de ahora, la de antes, ¿no? Hasta ese momento, imaginar que los curas nos decían que la tierra era plana, ahora también hay terraplanistas, que la tierra era plana y que además cuando llegabas a un lugar que se llamaba al cabo Borjador, que está en Portugal, en Portugal, perdón, África, bajando Portugal, el mar se caía y debajo solo había demonios que nos comían, ¿no? Imaginar que un señor, un tipo, como yo suelo decir, en esa época, no se le ocurre otra cosa que desmentir todo eso y decir, no, eso no es así y más allá hay cosas. ¿Pero por qué Colón llega a esa conclusión? Bueno, pues Colón era, para llegar a ser un personaje, un descubridor, un aventurero, te hacen falta muchas nociones y muchos conocimientos. Bueno, pues Colón era un personaje ilustrado y como tal personaje ilustrado hablaba los idiomas de la época, hablaba griego, pero también hablaba latín y él sabía que Aristóteles ya había hecho, imaginar Aristóteles antes del nacimiento de Cristo, ya no se había hecho en sus libros, ya hablaba de que la tierra era esférica. Pero posteriormente Ptolomeo, en el siglo II, volvió a levantar una teoría geocéntrica que perduró más de 1400 años en lo que nos hablaba, que debido a la posición de los planetas era lo más seguro, realmente lo que él creyó es que la tierra era redonda. Bueno, pues como Colón hablaba griego y hablaba latín, todo eso lo sabía y desde chiquito, como diría Monchi, desde chiquito estaba obsesionado con estas teorías y trabajó para encontrar el momento de coger una nave y viajar. ¿Qué había pasado en aquel momento? Bueno, pues había sucedido que los portugueses se estaban adueñando de todas las Indias, habían llegado a las Indias y en aquel momento el mundo era el reino de Portugal, era probablemente el reino más importante que había en el mundo gracias a ese descubrimiento. Él se ofreció a los portugueses, pero el rey Enrique el navegante no le hizo caso y se vino en un momento convulso de nuestra historia, cuando los reyes católicos estaban asediando Granada, se vino ahí a convencerlos y al final a la tercera, a la cuarta visita logró convencerles con esta locura de teoría de que la tierra era redonda. Pero no solo con eso, eso no solo le servía, y él tenía claro que era redonda, pero tenía algo más, y lo que tenía algo más es que otra de las lenguas que hablaba Colón, hablaba alguna de las lenguas germánicas básicas, y había descubierto en algunos libros una teoría que decía que en una isla que en aquel momento se llamaba Ultratail, es decir, lo que conocemos hoy como Islandia, había habido unos seres, unos personajes que habían cruzado el antromar porque tenían conocimientos de la navegación, y que en aquella isla, además, llegaban los ingleses y había unos libros escritos, las famosas sagas vikingas, que hablaban de que un personaje, dos personajes de aquella isla que habían vivido en aquella isla, habían cruzado el mar. Todo eso él lo sabía, y un día de 1477, en el mes de febrero, imagina si lo tiene bien escrito el señor en una carta, se monta en un barco que parte a las Azores, de las Azores sigue hasta Irlanda, de Irlanda llega a Inglaterra, y unos dicen que no y otros dicen que sí, pero el hecho es que probablemente Colón aterrizó en Ultratail, es decir, en Islandia. La semana que viene, no sé si el lunes o el martes os hablaré de Islandia, por eso no quiero romper el hechizo, pero os hablaré de Islandia, y salen estas teorías también. Y él estuvo en Islandia y estuvo hablando con muchísima gente que le enseñaron un mapa de cómo era lo que los vikingos habían navegado. Los vikingos que partían de toda Escandinavia llegaron a Ultratail, que es esta isla que hoy es Islandia, que está aquí, esto es un mapa antiquísimo, que se encuentra en los archivos de India, de Sevilla, si alguien quiere ir a verlo. Habían llegado a Groenlandia, Erick el Rojo se estableció justo aquí, en esta puntita de Groenlandia. Y un hijo de Erick el Rojo había navegado más hacia el oeste y había descubierto unas tierras que aquí aparecen como isla y que no es otro que la península de Terranova. Todo eso se lo explicaron a Colón. Y además, estos son los viajes que hicieron los vikingos en la época. Los primeros vikingos se movieron siempre por las costas de Europa, pero ya Erick el Rojo, expulsado porque era un criminal, había cometido varias fechorías y se fue a vivir a Islandia. Allí lo volvieron a expulsar y se vino a vivir aquí, al sur de Groenlandia. Y un hijo de Erick el Rojo, Leif Erickson, Leif hijo, el navegante le llamaban, cruzó con sus naves hasta la isla de Bafi y aterrizó en la península del Labrador y montó la primera colonia vikinga en el año 986 de nuestra era en Terranova, llamándola Vinland porque allí la viña crecía salvaje. No tuvo buena amistad con los locales, los indios locales, los indios que habitaban en Terranova y tuvo que salir por piernas de allá. Todo eso os lo explicaré el lunes o el martes. Solo quiero que os quedéis que estos fueron los viajes de los vikingos. Y para que no me pase como me pasó en el mes de julio con una señora en Islandia cuando lo estaba aplicando que me acusó de mentir, deciros dos cosas importantes. La primera, que desde hace 10 años, esa zona de Terranova, donde se hizo el primer asentamiento europeo en América, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el día 9 de octubre de todos los años, desde 2009, el presidente Barack Obama proclamó el día 9 de octubre como el día del hijo de Erickson. Perdón, el hijo de Erickson, el rojo Lake Erickson, es decir, el primer europeo que pisó tierra americana. Con lo cual, no es una teoría, es una realidad de que el primer europeo que viajó. Todo esto viene a que Colón se enteró de todo eso en Islandia. El primer vikingo que llegó a Islandia, le conocéis todos los que seguís la serie Juego de Tronos, porque existió Floki, el constructor de barcos, fue quien le construyó el barco a Erickson para navegar por esos mares y llegar hasta Terranova. Este es Leifur Erickson, ¿vale? El que se celebra el día 9 de octubre en Estados Unidos, el día de Leifur Erickson. Y el que, en un lugar muy apartado de Islandia, muy, muy apartado, alguno de los que estáis ahí seguro que habéis viajado conmigo y ido a llevaros después de seis horas de conducción, llegamos al hogar de Erick el Rojo, donde se levanta este monumento pequeñito de uno de sus hijos, que fue el primer europeo que llegó a América, ¿vale? Con todo eso, Colón, y con este libro, este libro es un libro que también permanece, este está en el Museo de Copenhague, son las sagas islandesas. Están consideradas las primeras novelas de la historia. El señor Jorge Luis Borges, escritor, y su mujer, María Kodama, vivieron en Islandia y tradujeron, aprendieron islandés y tradujeron las sagas vikingas al castellano y al inglés, porque están consideradas las novelas, no los libros, las novelas más antiguas jamás escritas. Y en esta en concreto, la saga de los islandeses, se relata la vida de Erickson y el enfrentamiento que tuvo con los indígenas americanos, las primeras naciones americanas y cómo fueron expulsados de Vildan y tuvieron que volver. Todo eso, imaginar que están escritos en islandés, y él en aquella época todavía no había nacido Borges, pero de boca de la gente local explicaron esta saga y él ya sabía que se podía llegar. La única equivocación es que él pensaba que iban a llegar a las Indias, nunca más alejado. De hecho, él siempre pensó que aquellos fueron las Indias. Bueno, y posteriormente a su vuelta, mirar cómo cambia el mapa del mundo. Esto es un mapa datado justo cuando Colón vuelve de aquella zona. Él partió de aquí buscando, él buscaba esta zona, buscaba esto, sería Japón en aquel momento y él pensaba que estaba unido a todo el continente asiático. Y trazaron este mapa pensando que si circunvalaba aparecería aquí en Japón. Lo que apareció fue en América. Bueno, pues esos cielos que buscó Colón vieron lugar que a partir de aquellos años entrábamos en la era de los descubrimientos. El gran Enrique el Navegante, rey de Portugal, que le comieron las entrañas cuando volvió Colón y vio que él no había querido patrocinar aquella expedición. Y entonces montó en Lisboa la universidad más importante que ha asistido nunca del mar. Trajo sabios, marineros, navegantes de todo el mundo y lo instaló en Lisboa. Y a partir de aquel momento comenzó nuestra revolución. Una nueva era venía a partir de que Colón le diera la vuelta a América. Todo eso, todo lo que descubrió Colón, cómo llegó a las Islas Canarias primero y después partió hacia América, lo explicamos navegando en ese barco de que ahora vais a ver de Naviera Armas para que la gente pueda llevarse una idea de lo que él vivió. ¿Pero por qué fue a Canarias? Preguntaréis. Imagino que algunos se lo estarán preguntando. Es porque él podía haber cruzado directamente desde Huelva, haber llegado a Madeira y haber cruzado. Bueno, pues fue porque en aquellos encuentros que tuvo con la reina Isabel y Fernando el Católico, en la que le dieron nones muchas veces, conoció a esta bella mujer. Le llamaron la reina de Canarias. Su hija también fue, era la reina de Canarias, Beatriz de Bobadilla, una mujer bellísima. Y del que la enciclopedia de la historia de España relata que fue gran y bella mujer a la vez que ninfómana. Y esta mujer tuvo amoríos con el rey Fernando. Y entonces la reina la expulsó de palacio y le obligó a casarse con Hernán de Peraza, Duque de la Gomera, que había matado a Juan Rejón, el conquistador de Gran Canaria, y le impuso a Juan Rejón, como cumplimiento de su pena, casarse con Beatriz de Bobadilla. Y ella se tuvo que alejar de la corte y se fue a vivir a la Gomera. Y se casó con Hernán de Peraza. Entonces, Vistóbal Colón, que fue amante de Beatriz de Bobadilla durante los días que pasó en Granada y en algunos días de la corte. Ahí tenéis a Beatriz de Bobadilla. Voy a quitar a Juan Ramón un poco. Perdón, Juan, que te quito. Para que veáis la belleza de Beatriz en la serie de televisión. Esto viene de Lola, ¿eh? Pero Beatriz de Bobadilla y sus amoríos con Colón y con el rey católico fueron los que auspiciaron que el navegante Cristóbal Colón llegara a la isla de la Gomera no solo a provisionar sus barcos, sino además a tener encuentros amorosos con Beatriz. La historia continúa, es muy larga. Bueno, pero esa navegación, imaginaros, en aquel momento teníamos barcos que solo andaban por la costa. No teníamos instrumentos de navegación para navegar en alta mar. El simple hecho de llegar a Canarias ya permitió que la gente que llevaba Colón fuera desarrollando sus conocimientos. Una vez que pasas el Cabo Borjador y cuando llegas al Ecuador, la estrella polar se pierde. Navegábamos siempre con la estrella polar. Descubrimos que había una serie de estrellas que llamábamos la Cruz del Sur, que si las seguías, eso es lo que descubrió luego Vasco de Gama, si las seguías llegabas al sur del continente. Descubrimos el astrolabio. Todo eso sembró una revolución. Por eso estos días cuando escucho a todos esos talleres de la SEAT y todos esos talleres de Málaga que están haciendo respiradores, imaginar qué maquinaria estamos poniendo en marcha, simplemente compararnos y sentarnos y escuchar. Bueno, pues la historia de Colón la unimos en este viaje con otros dos grandes personajes de nuestra historia. Uno, Alexander von Humboldt, el otro romántico de la época de los románticos, muy posterior a Colón, estamos hablando de 1800. Alexander von Humboldt recibió una herencia y se gastó toda su herencia en navegar por el mundo y hizo 45 tomos de la enciclopedia de naturaleza más importante. No se ha vuelto a hacer nada igual. Iba él y como no tenían cámaras de fotos, llevaba un ilustrador que se llamaba Bonplan, que dibujaba todo lo que Humboldt escribía. ¿Qué pasó? Que habían hablado tanto de lo bonita que eran las Islas Afortunadas en aquella época. Había escuchado tanto que él sí paró. Paró primero en la Isla de la Graciosa, que hoy es la octava Isla Canaria, definitivamente le han dado el estatus de isla. Paró en la Isla de la Graciosa y estuvo seis días en Tenerife. Y en el primer tomo de su gran enciclopedia no solo habla de las maravillas de la isla de Tenerife, sino de nuestra relación con la cultura que había allí cuando nos llegamos nosotros, los guanches canarios. Y no nos dejó muy bien, por supuesto. Y otro gran personaje, Darwin. Aquí tenéis a Charles Darwin en su juventud. Se llamaba Humboldt Maestro, que se vieron solo una vez en su vida, en el año 829 se vieron en Londres, pero Darwin le llamaba Humboldt Maestro. Imaginad cómo debía ser este Humboldt. Bueno, pues Darwin cuando se monta en su barco con el capitán Fitzroy para circunnavegar todos los territorios ingleses y cartografiarlos, quiso parar en Tenerife solo por lo que le había contado su maestro y una epidemia de peste impidió que pudieran bajar del barco. Imaginad por un instante, imaginar Bon Humboldt. Ahí tenéis la única estátua que queda de Bon Humboldt en el Valle de la Orotava, frente al Teide, y los dibujos de Bon Plan de la época. En otro viaje os contaré cómo tratamos a Humboldt nosotros allí, porque la verdad es que es una pena cómo se trató. Bueno, pues imaginaros por un momento que todos estos pajarillos, que son los famosos pinzones de las Islas Galápagos, que llevaron al señor Darwin a la conclusión de que nos adaptamos al medio y es una de las partes principales de su libro, perdón, de su teoría de la evolución, imaginaros si llega a parar en Canarias y se encuentra, Bon, ya me estás estorbando otra vez, con el pinzón de la Gomera, con el pinzón del Teide y con el pinzón de la Palma. Yo no sé qué hubiera pasado, pero hoy probablemente la teoría de la evolución tendría que ver mucho con Canarias también, porque veis, son aves de las mismas especies, pero totalmente diferentes. Bueno, pues esos son los tres personajes que unimos en este viaje apasionante en el que vamos a visitar la isla de Tenerife, la isla de la Palma, la isla de la Gomera y la isla del Hierro. Normalmente el viaje lo hacemos solo de dos islas, pero aquellos que repiten, y ya hay muchísima gente que ha repetido, se llevan las cuatro islas. Y para que veáis cómo son esas cuatro islas desde nuestro prisma, ahora sí que le doy la palabra a Juan Ramón para que empiece a contarnos cómo son esas islas afortunadas. Bueno, pues somos un archipiélago en medio del Atlántico, de origen volcánico, y empezamos por la isla de la Gomera, que es la más antigua y la más erosionada de todo el archipiélago canario. Aquí tenemos un chiste muy común y muy particular que dicen, te preguntan, ¿sabes cuál es la isla más grande del archipiélago? Y dicen, bueno, Tenerife o Fuerteventura, dependiendo de las mareas, ¿no? Pues no, los gomeros dicen que la isla más grande del archipiélago es la Gomera. Y si no, plánchenla para que vean. Eso nos da una idea de la profusión de los barrancos, de la intensidad y de la profundidad de los barrancos y de los escarpes de la isla de apenas 1.400 metros de altitud. Aquí podemos ver en la Gomera muchísimas formaciones geológicas como las taparuchas, que son los diques que dividen el acuífero de la isla de la Gomera, los pitones basálticos, que son los restos de los antiguos volcanes. Vemos en la presentación de José Luis que llegamos a la Gomera. Siempre viajamos con navidad de armas y lo hacemos por una condición especial y es porque es navegar, navegar de verdad en un barco, no ir corriendo en un pass ferry, sino pues tenemos la oportunidad de que la maravillosa tripulación del barco volcán de Tapuriente pues nos enseñe a nosotros, a nuestros niños, a nuestros acompañantes, nos enseñe cómo funciona un barco, un ferry de la capacidad este para 1.500 personas, más de 300 metros lineales de carga y 600 vehículos. Entonces tenemos la oportunidad de mostrarle a nuestras familias, a nuestros acompañantes, cómo es el barco y cómo se gobierna, que es la verdad, una verdadera mareilla, no les voy a hacer spoiler porque si no quedaría feo y hay que venir a verlo. Bueno, aquí está la construcción militar más antigua de todo el archipiélago canario, no es otra que la Torre del Conde, la Torre del Conde de la Gomera, donde se refugiaban de los asedios tanto de los piratas berberiscos o piratas de otras nacionalidades que azotaban las islas, como también hacía la vez de fuerte para evitar los ataques de los gomeros. Ahora mismo es una especie de museo militar metido dentro del parque de la Torre del Conde, esto es justo en el centro de San Sebastián de la Gomera y aquí tenemos otro punto importante, otro referencia importante, la avenida marítima de San Sebastián, que es toda esta parte de aquí, vemos el mural conmemorativo de los 500 años de la llegada de Colón a América, porque precisamente fue en San Sebastián de la Gomera donde además de visitar, como dijo José Luis, a Beatriz de Bobadilla, pues además rezó por última vez en la ermita de San Sebastián esta construcción que está aquí. La Casa de Colón está como unos 50 metros, la denominada Casa de Colón que es donde él pernoctaba, donde vivía cuando estaba en la isla con esos amoridos que tenía. Y como les decía, está el Pozo de la Guada, justo al lado de la Plaza de la Constitución en San Sebastián, hay uno de los edificios más antiguos con un pozo, en el pozo donde Colón hizo su última guada y con ese agua bautizó a América. Aquí tenemos otras de las vistas preciosas y maravillosas de esta isla. Pueden ver, este es el municipio de Agulo, más conocido como el Bombón de la Gomera y podemos ver una de las características que vamos a disfrutar de nuestro recorrido por la isla y es los bancales. Esas huertas ganadas al risco donde se cultiva, podemos ver las plataneras, podemos ver frutales, estos son en concreto aguacateros, les daremos a probar unos aguacates muy especiales que tenemos aquí que son tremendamente sabrosos y también por supuesto visitaremos los molinos de Gofio, uno de los alimentos fundamentales y primordiales en la dieta canaria al que hay que adaptarse, al que hay que adaptarse todo, hay que decirlo para quienes no están acostumbrados a este tipo de alimentos. Lo comemos de mil formas y mil maneras. También nos adentraremos en cómo era en la Gomera el vivir del Gomero en los siglos XIX y XX sus utensilios, aquí podemos ver las morteras que son estos cuencos con un asa, es donde por ejemplo se comía el potas de berro con Gofio en esos cuencos de madera, hay que decir que el hierro y los materiales de hierro eran un lugo al que Gomero de natural tremendamente humilde no podía acceder. Pero sí se podía acceder al parque, a lo que hoy es el parque nacional de Garajonay y además reserva de la biosfera. Toda la isla toda la isla es patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad y además el silbo Gomero del que también veremos alguna demostración a lo largo de nuestro viaje, pues es un silbo, es un patrimonio inmaterial de la humanidad, un bien que la UNESCO ha tenido a bien preservar y mantener para generaciones futuras. De hecho, nuestros niños en la Gomera tienen una asignatura que es el silbo Gomero y que aprenden en clase. ¿Y cuál es la grandeza de la Gomera? Pues además de estos tajinastes preciosos azules que tenemos, tenemos el parque nacional de Garajonay, tenemos uno de los pocos cursos de agua permanente que es el bosque del cedro, el arroyo del cedro en la isla de la Gomera es uno de los pocos cursos de agua permanente junto al barranco de la Angustia en la isla de la Palma de los cursos permanentes de agua que hay en todo el archipiélago. Aquí tenemos especies de la era terciaria, la laurisilva, esos reductos que quedaron después de la era terciaria circuncritos a la macaronesia, es decir, a los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde que son los que preservaron por su singularidad y también por su aislamiento preservaron ese bosque que antiguamente en la era terciaria como les digo estaba en el conjunto de la cuenca mediterránea de nuestro país, parte de nuestro país y demás. Las especies que vamos a ver loros, árboles, tilos, vamos a ver también multitud de lechos, hongos, vamos a ver setas, vamos a ver una biodiversidad espectacular, hay que significar que por ejemplo tenemos muchísima, hay un, en concreto aquí en la Gomera un espacio en el que durante seis meses vienen del instituto, de un instituto de Munich a estudiar los gorgojos y cada vez que se van llevan, se llevan tres o cuatro especies nuevas de gorgojos que no se conocían y que viven en las tabaibas, que viven en la laburisilva, que viven en todos los ecosistemas que tenemos. ¿Y de qué vivimos en la Gomera o de qué hemos vivido? Pues ya lo vimos antes, el plátano y el monocultivo han sido siempre la parte fundamental de nuestra idiosincrasia como ciudadanos de la isla de la Gomera al igual que en el resto de la chiquilada. Ahora estamos en un cambio de ciclo, estamos afrontando un cambio de ciclo que va más enfocado a los cultivos de papayas y aguacates, especialmente aguacates, primero por su rendimiento económico, por su poco trabajo que tiene que hacer el propietario, el dueño de la finca. Y bueno, pues estamos ya en ese ciclo. Aquí vemos una de las comidas que hacemos, tenemos cochino negro, que es el de la parte superior derecha de la imagen, tenemos atún en tempura, que es un plato exquisito que nos hace nuestro amigo Fabián Moras, que es un chef espectacular y que nos acompaña en nuestro viaje, nos puede comer magníficamente bien, tenemos los típicos huevos rotos, Fabián, con uno de nuestros amigos y visitantes, y la verdad es que degustar la gastronomía canaria con esa fusión, con ese hacer cosas modernas, pero con la limitación que nosotros teníamos en el archipiélago para acceder a según qué alimentos, pues nos da una cocina tremendamente sagrosa y bueno, otra de las estrellas de nuestro viaje es la excursión al Teide, hacernos la foto en el Padre Teide que nosotros tenemos, pero cambiando ya de isla, ¿no? No, porque de isla estamos en Tenerife, digo yo, ¿está usted poco atento, señor Rivera? Bueno, aquí tenemos el observatorio, uno de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias que tenemos en las islas, esto es en el alto del pico del Teide donde en días claros podemos ver desde Gran Canaria la Gomera, la Palma y la isla del Hierro, esa que tenemos justo delante es la isla de la Gomera, aquí tenemos el volcán del cráter del pico viejo también, que es la otra elevación del pico Teide, ¿no? Son, hay que hacer un pequeño inciso, son viajes familiares, pero que también podemos disfrutar quienes no vayamos con familia, es decir, nuestra idea en Eco Wildlife es hacerlo especialmente ameno para que cualquier persona que nos acompañe pueda disfrutar y pueda sobre todo conocer un poquito más de, como decía José Luis, de las islas estas alejadas de las playas y del producto sol y playa que podemos ver en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria. Nosotros nos centramos en darles a conocer, bueno, pues ahí ven a nuestros niños dibujando un lagarto pizón, que son esos lagartos grandes que tenemos aquí, que conozcan las estrellas y quizás aquí hay que hacer un alto porque Canarias y especialmente La Palma y Tenerife son destinos Starlight. Esto quiere decir que se está haciendo lo imposible para que los observatorios que se han implantado a lo largo de los años tanto en el Roque de los Muchachos como en el Misaña, en el Teide, pues tengan las mejores condiciones para la observación. De ahí que las listas de espera de los astrofísicos a lo largo de los años sean de dos y tres años para poder venir a ocupar apenas una semana de observación y unas determinadas horas. Esta es otra de las bellezas que vamos a poder disfrutar en nuestro viaje y coincide con la floración del taginaste rojo que es un espectáculo tremendo y que además si lo aderezamos por nuestros compañeros fotógrafos con esa imagen de la Vía Láctea en el Parque Nacional del Teide pues como ven y como les digo espectacular. Es el punto más alto de España y es un sitio que nosotros tratamos de mirar desde un prisma diferente y transmitírselo a ustedes desde un prisma diferente. Es decir, no en las grandes aglomeraciones de turistas que por millones como saben nos visitan cada año sino darles la vuelta subir a las ocho a las nueve de la noche al Teide y en el Llano de los Viejos contar con profesionales de la astrofísica que nos enseñan a mirar al cielo con otros ojos y de otra forma que nos transmiten por ejemplo nuestros visitantes más pequeñitos y más ilustres que se quedan tremendamente marcados cuando ven a Saturno porque se ve con sus anillos cuando vemos el cinturón de Orión cuando vemos pues las constelaciones y nos explican esos nombres míticos que tienen y porque se llaman así y demás no es es un un punto de inflexión como lo es también en nuestros viajes la observación de cetáceos hay que tener en cuenta que entre Tenerife y Lagomera en ese canal de agua atlántica que tenemos hay fosas de 3, 4 y 5 mil metros de profundidad y tenemos una colonia de calderones tropicales que residen permanentemente todo el año ahí además tenemos también cachalotes porque en esas fosas está el vamos a llamarlo el craque en chiquito entre comillas que sería el calamar gigante del que se alimentan los cachalotes y que en alguna ocasión cuando aparecen varados en alguna playa pues se pueden ver las marcas que esos aquí decimos rejos los tentáculos de 5 y 6 metros de largo les dejan en sus pieles es una observación que está muy alejada de lo que normalmente se hace es decir llenar llenar un barco de turistas extranjeros con la piel roja y pidiendo cerveza cada dos minutos y nosotros lo que pretendemos hacer es una una experiencia muchísimo más personal aquí estamos bañando justo en medio del Atlántico en una parada de nuestro de nuestro barco que que es también una experiencia que yo les recomiendo les recomiendo a todos en un azul profundo y un muy cerca de la costa después pasamos a la a la isla a la isla más pequeña la isla más chiquita del archipieval que es la isla de la isla del hierro también declarada reserva de la biosfera en concreto esa imagen que estamos viendo es el la zona del mar de este mar de las calmas el mar de las calmas estamos en el roque de la bonanza que es lo que no me salía y estamos en la zona de las playas es decir la zona mirada más hacia hacia el hacia el oeste tenemos también curiosamente la isla del hierro con ser la más pequeña del archipiélago es también la que tiene mayor densidad de volcanes por metro cuadrado en todo en todas las islas de hecho la última erupción la tuvimos hace apenas 6-7 años con el volcán Tagoro el volcán que surgió de las profundidades pero que no llegó a coronar y salir a la a la superficie y que ha supuesto primero una ruina económica para la isla en los primeros instantes pero después una riqueza espectacular en cuanto a fauna marina aquí vemos también los petroglifos del Huland que son los vestigios de la escritura de los bimbaches que eran los habitantes prehispánicos de nuestras islas tenían distintos nombres según la isla que fuera en La Palma se llamaban Benahoritas en Tenerife que de ahí se hizo ya el nombre genérico para todos los habitantes pero los homeros se llamaban Gomerá terminados en H y aquí en concreto en la isla del Hierro eran los bimbaches que procede de un vocablo bereber que es bimbachenin y que significa hijos de los hijos de Tenerife lo que nos enlaza de nuevo con la cultura y con nuestra descendencia árabe del norte del norte de África aquí tenemos el faro de Orchilla el faro del fin del mundo la última luz conocida que veían nuestros navegantes antes de adentrarse en el océano tenebroso de aquella época y de épocas más recientes también porque era el punto donde nuestros emigrantes los muchísimos emigrantes que tuvimos hacia América del Sur pues se despedían del archipiélago canario también este faro de Orchilla fue el faro el 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 meridiano cero hasta que nuestros queridos y amigos anglosajones los ingleses decidieron llevárselo a Greenwich y hay un hay un hay un un pequeño corto que se titula La Raya que nos habla de la situación que se provocó en la isla del Hierro cuando ese ese meridiano se quitó y se pasó a a Greenwich es muy muy curioso de ver y se los recomiendo y cómo se vivía en el Hierro y de qué se vivía y dónde sacaban el agua porque hay que reconocer que salvo la parte norte la zona sur es muy 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 árida muy volcánica bueno pues los los herreños tenían un secreto y el secreto de los herreños para el agua era este árbol que ustedes ven aquí o uno de su misma especie porque el primigenio desapareció en torno al año 1700 en un huracán según las crónicas y era el árbol el árbol garoé es el árbol de vida el árbol que en las pozas que tienen la parte interior de esta de esta montaña pues y gracias a la lluvia horizontal acumulaba el agua aquí tenemos el gráfico de lo que es la el fenómeno de la inversión del alicio que provoca que se forme el mar de nubes que es de donde nuestros bosques la laurisilva tanto en Tenerife la palma la gomera y también en el hierro pues sean unos bosques verdes frondosos muy muy húmedos y que nos garantizan la nos garantizan la vida gracias como les digo a los vientos alicios y que siempre pues en torno a los 1500 metros más o menos de altitud es donde se produce ese fenómeno de inversión donde los vientos superiores limitan la nube y no las mantienen en las vertientes norte del arquipiélago aquí tenemos otro camino otro sendero en esta ocasión herreño donde vemos el bosque en pleno mes de agosto es espectacular al entrarse por ejemplo en un bosque permanentemente verde y si tenemos la suerte de que entra el alicio y se mete la bruma pues nos da ese halo fantasmagórico tan característico tan peculiar que tiene que tiene nuestro bosque y que tiene también nuestra tierra y el hierro quizás una de las de las islas más castellanizadas del arquipiélago no solo por sus tradiciones aquí tenemos la bajada de la virgen que se celebra cada cinco años y que supone todo un mito con unos bailes con unas castañuelas que no son chácaras en la Gomera tenemos chácaras que son más toscas más vastas con sonidos más ancestrales más rotundos mientras que las chácaras herreñas son castañuelas heredadas de aquellos castellanes junto con sus toques de pito y demás esas flautas que por ciento el día de la bajada de la virgen se juntan en la dehesa para acompañar a la patrona de los reños que es la virgen de los reyes una experiencia sin duda muy especial también el conocer esa vertiente cultural del archipiélago porque es donde quizás se habla uno de los castellanos más puros de todo nuestro territorio incluso más que la mesa presental por las condiciones de aislamiento las condiciones de autarquía que se vivía en la isla del hierro hace muchísimos muchísimos años otra de las experiencias que también recomendamos y es alguien está hablando por ahí adentrarnos en los fondos de los fondos marinos Mon actívate por favor actívate tú otra vez te he desactivado yo a la que estaba hablando actívate bien espero que se me oiga ahora nosotros tanto José Luis como yo tuvimos la ocasión de ser partícipes y de promover y de trabajar en el evento que puso el foco sobre los fondos marinos de la isla del hierro unos fondos que sin salir de Europa sin salir de nuestra tranquilidad y de nuestro entorno apenas a dos horas y media de avión de cualquier punto de España pues facilitaba el tener unos fondos cuasi tropicales con una claridad del agua impresionante con visibilidades de 50, 60, 70 metros y que hay que hacerlo hay que de ir al hierro hay que tener la calma la paciencia no solo para hablar con sus vecinos sino también para disfrutar de espectáculos increíbles como los que podemos ver en los fondos marinos del hierro ahí tenemos un tiburón ballena que apareció en uno de nuestros Open Photosub y fue una sorpresa ahora es más regular ahora con esto del cambio climático se ven más especies más especies septentrionales se han visto orcas se han visto ballenas azules se han visto tiburón ballena pero la verdad es que ya ven la claridad del agua es quizá uno de los principales atractivos y como les decía antes después de la irrupción del volcán Tagoro pues los fondos marinos del mar de las calmas han ganado en la zona de la reserva marina una biodiversidad espectacular superior incluso a la que había antes del volcán y después nos vamos a la isla bonita a la isla de la palma la isla verde la isla que junto con la gomera reserva también la mayor la mayor extensión en superficie de la urisilva aquí podemos ver caminando por los nacientes de marco y cordero o camino de los nacientes de marco y cordero esas alfombras de de lechos que caracterizan nuestra laurisilva por la permanente uvedad como les decía por los lechos que se reproducen en unas condiciones óptimas con unas condiciones de iluminación de luz bastante peculiares por tener la nube metida siempre en esta vertiente norte de la isla y si os acordáis que ayer hablaba Alfonso de este tema así es como era el bosque antes de la última glaciación naciera el bosque en Europa eran selvas auténticas selvas de las que sólo quedan estos reductos de las islas de la macaronesia y un pequeño reducto también en Cádiz creo que lo expliqué el primer día en la zona del bosque de los arcornocales de Cádiz nos queda ese reducto y por qué queda en Cádiz ese pequeñito reducto porque es el lugar donde más llueve de España en esa zona por los vientos del levante que se producen ahí y las condiciones geográficas y del lugar se da la circunstancia de que es un lugar que llueve mucho y tenemos un bosque aquí son de la familia de los laureles todas estas plantas en los arcornocales son arcornocales y pinos es un bosque diferente pero es este el bosque que teníamos en Europa hasta la última glaciación pues como le decía son y nuestros recorridos son de las islas verdes las más verdes del archipiélago esto en concreto es un paraje muy especial que es la cascada de colores del parque nacional de la caldera de Tauriente la isla de La Palma la cascada de colores que debido a los diferentes minerales de cada uno de los yacimientos tanto perrosos como sulfúricos y demás pues se va va tiñendo la roca y las deposiciones del agua de ese color tan especial y tan peculiar que podemos ver en esta tierra aquí tenemos lo que es la ruta de los volcanes un camino que partiendo desde digamos aproximadamente un tercio de la isla de La Palma hacia el pico hacia toda esta tierra nueva que se fue ganando con las erupciones del volcán de San Juan con las erupciones principalmente del volcán de San Antonio y del Teneguía este es el volcán de Teneguía que erupciona en el año 1971 un volcán que ha dado pie a lo que es y a poder visitar y a poder poner la mano sobre el calor de la tierra más joven de España que es la que tenemos en la isla de La Palma fíjense que el desnivel tan terrible que hay caminando en círculo alrededor del volcán de San Antonio estamos en el municipio de Fuencaliente y al fondo vemos pues la costa de Tazacorte y la costa de los llanos de los llanos de Aridane toda esta zona se ha aprovechado para hacer cultivos de viña que dan unos caldos espectaculares como también los cultivos del plátano activo de la platanera del plátano canario que no tiene absolutamente nada que ver con esas bananas esas bananas inmensas y perfectas que ven ustedes en los supermercados en la península los nuestros son mucho más pequeñitos son bastante más irregulares son un poco tienen algunas manchitas negras que no significa nada más sino que están madurando y yo les invito a que hagan la prueba de coger una banana y un plátano de canarias y verán la gran diferencia que hay La Palma también tiene mucha historia cultural y entre ella está por ejemplo los canarios los isleños de ida y vuelta los isleños que emigraban hacia las Antillas hacia Cuba fundamentalmente y después de una vida de trabajo regresaban con mejor fortuna los que se llamaban indianos o con peor fortuna pues los que sabían trabajar el ron sabían trabajar los puros los puros habanos en fin tiene la isla también un encanto muy especial aquí vemos por ejemplo fabricando haciendo unos unos puros palmeros visitaremos también el muro el museo del puro en la isla de La Palma para contarles la historia esa historia que yo les estoy diciendo de los canarios de los isleños y los palmeros de ida y vuelta que se fueron allá y volvieron y se trajeron las tradiciones y los que vivieron durante muchos años los puros los alambiques de ron para hacerlo aquí y de esa época pues data la fábrica de ron aldea que también nos complace muchísimo en visitar esta imagen que están ustedes viendo ahora corresponde a las zonas de digamos contaminación lumínica la isla de La Palma tiene en el rock de los muchachos uno de los fundamentales y principales observatorios mundiales de fenómenos relacionados con las estrellas si bien en el Teide los observatorios son más dedicados al estudio del sol y de las erupciones solares y demás en la isla de La Palma los cerca de 20 observatorios que hay se dedican al estudio de nuestro universo como ven hay una zona a la izquierda se ve Santa Cruz de La Palma y El Paso se ve como la contaminación lumínica es de mucha intensidad y esto es en el año 2010 ven que el resto de la isla permanece más o menos oscura sobre todo en la zona norte de la isla que es la de los sauces Punta Borda Galafía y la zona de Punta Llana donde menos contaminación lumínica hay porque en esos pueblos y merced de un convenio con los rectores del Instituto de Astrofísica de Canarias pues contaminaba muchísimo menos las luces las lámparas de sodio de esa época pues eran menos estaban más espaciadas y tenían mucha menos intensidad a partir del 2016 ya vemos como ha bajado bastante en la zona del Paso también en Santa Cruz de La Palma ya los colores no son tan cálidos sino van tendiendo más al verde más al azul igual que en la zona de los sauces y de Punta de Borra además y del 2016 al 2019 el 2020 ha habido una serie de actuaciones a nivel regional encaminadas a que la isla de La Palma mantenga y tenga y conserve ese destino Starlight que nos ofrece imágenes como esta esto es el observatorio del roque de los muchachos en la isla de La Palma esa es la vía láctea y ese es el gran tecan el gran telescopio de Canarias el último que se ha construido en el observatorio del roque de los muchachos y que es una maravilla de la técnica uno de los más avanzados del mundo y que el roque de los muchachos probablemente será si no lo dejan poner en Hawái el objetivo de la construcción de un nuevo telescopio mundial de rango mundial que va a ser el más grande jamás fabricado por el hombre y que ha tenido problemas de instalación en Hawái pero que aquí estaríamos encantadísimos de tenerlo porque es riqueza para la isla ¿y cómo terminamos en La Palma? pues ¿cómo vamos a terminar? pues parrandeando echándonos una fiesta disfrutando muchísimo de esa tierra de su gente y mimetizándonos con una fiesta tan especial para todos como es la fiesta de los indianos una fiesta en la que nos caracterizamos como esos personajes que volvían de la isla de la gran Antilla de Cuba que venían a terminar sus días aquí pero con una posición económica muy holgada con unos trajes de lino y seda espectaculares donde predominaban los tonos crudos los tonos blancos y que eran recibidos además con una lluvia de polvos de talco en el atrio y en la calle real de la isla de la palma una fiesta donde entremezclamos los zones cubanos donde entremezclamos las folías canarias donde nos sale una cosa preciosa de ver preciosa de disfrutar y preciosa también de bailar además José Luis que tiene mucha experiencia en esto de los bailes también bailarín consumado en nuestro ritmo muy bien Monchi muchas gracias Mon aprovechando que estamos cambiando la programación por los efectos del coronavirus vamos a intensificar este año nuestros viajes a las islas pequeñas de Canarias y vamos a empezar a salir si Dios quiere Dios mediante si nos permite el coronavirus a partir del 23 de junio todas las semanas con estos grupos y además cada uno tendrá su particularidad porque como hacíamos en la diapositiva en el dibujo que tenemos como patrón para nuestros viajes a Canarias estos viajes son para todos son para familias monoparentales o no monoparentales para parejas para familias con abuelos es decir nuestro objetivo siempre es el mismo que cada uno grupo siempre pequeño ya habéis visto los grupos máximo 14 personas por grupos y eso es lo que vamos a hacer a partir de cuando se abra de nuevo el mundo al turismo y también os recomiendo los vídeos en YouTube he puesto tres pero tenemos muchísimos de Canarias uno para que hagáis un bosque jurásico como es el bosque de la Gomera la ciudad del habitamiento de ballenas del Wade Washington en Tenerife y después el último indiano que hemos vivido el indiano del año pasado este año vivimos las empolvadas gomeras también con eso lo que os quiero decir es que estos viajes de una semana vamos cambiando las islas para que todo el mundo tenga la isla que le gusta y por supuesto el único mes que no fallamos que siempre estamos es coincidiendo con los carnavales este año hay un programa espectacular que hemos montado que va a hacer tres carnavales a la vez va a ser la gran cabalgata del carnaval de Tenerife el sábado anterior al miércoles de Ceniza que va a hacer también un poquito el carnaval de la isla del Hierro y que vamos a acabar con los indianos en la isla de La Palma tres en uno también el viaje durará un par de días más pero que ya está en marcha que susto ¡Gracias! que diga cosas al oído para que la parecida está por vivo ¡Déjate! o encargo que hay también para bodas o pisos y esas cosas que la gente suele usar si me puedo equivocar porque a lo mejor uno me queda a lo mejor muy grueso o eso pero normalmente no porque uno puede parecer gordos pero después dentro están suavitos o sea al llegar a la prensa y y y ¡Gracias! 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 ¿Y sabéis lo que es esto que ha dicho? La madre, ¿no? Sí, cada vez que mueve que tienen una planta. No se ve el sol. Vale, lo he sufrido yo. Pasado. No es mar de nubes, cariño. Se lo tiene impresionado. Es el Taide. Y ahí es el Taide. ¿Ves la montaña de allá? ¿Ves la montaña de allá? ¿Ves la montaña de allá? ¿Ves como que hay la tierra ahí arriba? Sí. Qué curioso. Venga, vamos a mirar. Venga, vamos a mirar. Venga, vamos a mirar. Ojalá nos vamos a mirar. Venga, venga. Venga, venga. Venga con... Gracias por ver el video 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 Saluden que es un video Saluden Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video